Las personas más exitosas son aquellas personas que se hacen preguntas inteligentes, comentarios inteligentes. Y se dice que una persona pasa el 65% del tiempo en una conversación con si lo piensa. Y lo triste es que de ese gran porcentaje de conversación que la persona tiene, en muchas oportunidades son conversaciones negativas. ¿Qué es lo que usted se pasa diciendo? ¿Usted es huida de sus finanzas? ¿De las personas que están a su alrededor? Muchas veces la gente viene y me dice a mí, Luis, es que yo estoy aquí en New Jersey, pero es que aquí la gente en New Jersey no tiene visión, no quiere, no quiere echar por allá. Yo voy a ir a buscar a la gente de Chicago. Y voy a ir a Chicago y la gente de Chicago me dice, ¿sabe qué? Es que la gente de aquí no quiere, no tiene visión. Y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que comprender. No es el país lo que marca la diferencia, es nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que mantenernos constantemente, haciéndonos preguntas inteligentes. ¿Cómo yo puedo ser mejor hoy? En mi caso, yo siempre paso en ese proceso. En el libro, escuchar el audio, asociarme con alguien que me aporte a mi vida. ¿Qué área puedo yo mejorar? Y mantenerse constantemente en ese proceso de transformación, que es lo que realmente va a abarcar la diferencia. La lucha más grande para triunfar en la vida no es que ir a dar ahí afuera, hay que ir a dar aquí adentro. Porque aquí realmente nuestros pensamientos es donde nosotros tenemos que trabajar. Porque esta mente es la que realmente nos gobierna. Esa vocecita que interna. Hay gente que le digo yo, manténgase un minuto en silencio. Inténtele usted, y usted puede estar un minuto en silencio en su casa. Y se va a dar cuenta de que esa vocecita no se cae. ¿Qué es lo que va a depender de lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida? ¿Qué es lo que esa vocecita nos está diciendo? Buscando esas soluciones, buscando esas alternativas, buscando soluciones. La vida es una vida, y la vida son momentos altos, momentos bajos. Y solamente cuando uno logra comprender que la vida está compuesta por momentos altos y momentos bajos, momentos buenos y momentos malos, es cuando tiene la sabiduría de mantenerse humilde cuando está siendo próspero y bendecido, y con mucha fe cuando la vida está probando a otro nivel.